Horóscopo de Aries para hoy, domingo, 14 de julio de 2024. Puede que el camino para enderezar tus relaciones sentimentales sea el perdón sincero. Solo así conseguirás liberarte de todos los sentimientos negativos. No te compliques la vida, las soluciones más adecuadas son ahora las más sencillas. Se prevén problemas causados por roces de orden doméstico. No dejes que la sensación de angustia te estropee el día, hay muchas cosas que puedes hacer para salir de la monotonía y sacarle partido a la jornada. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.